Saludos señores, bienvenido a su espacio Globalizando con Manuel Cruz. Como siempre señores, recordarles para ver este y todos nuestros análisis, seguirnos a través de esta plataforma Faya Media, lo puede hacer a través de nuestras diferentes redes sociales. Usted va a Twitter, lo puede también seguirnos a través de nuestro Instagram o puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y le da la campanita para que reciba también todas las notificaciones. En el día de hoy señores, vamos a hablarles de una reunión bilateral de suma importancia, sin duda alguna, en todo lo que va de año. La reunión bilateral de mayor importancia en el campo de la geopolítica y las relaciones internacionales. Estamos hablando de la visita oficial que está desarrollando en Pekín el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien este domingo se reunió por espacio de cinco horas y medias con su homólogo chino, King Gam. Esta reunión ha sido descrita por el secretario Blinken como productiva, sincera, constructiva y transparente. Y esto es importante, señores, porque estamos hablando de las dos potencias económicas, militares y tecnológicas más poderosas del mundo, que hay que decir que hacía cinco años ya que un representante del Departamento de Estado no visitaba a China porque las aguas han estado bastante caldeadas. De hecho, el propio ministro de Relaciones Exteriores chino ha dicho en el día de ayer en su comunicado que las relaciones chinas y estadounidenses están en el punto más bajo desde 1979 cuando se establecieron las relaciones diplomáticas. ¿Por qué pasa esto, señores? Bueno, como todos saben, China y Estados Unidos están desarrollando lo que se conoce como la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides es una teoría que establece que cuando dos potencias se encuentran, una en ascenso y otra en desclive, lo que viene sobre las mismas es el conflicto. En este momento, como el mundo ha cambiado y estamos en pleno proceso, auge y expansión del poder blando, evidentemente que esa guerra se ha concentrado en el plano económico y en otras áreas. Por eso no ha habido un conflicto bélico hasta el momento entre ambas potencias globales. Me parece que el solo hecho de que ambos estén afirmando que la reunión fue constructiva, independientemente de las diferencias que tienen con diferentes temas, es una reunión de evitar importancia, señores, porque de alguna forma manda un mensaje de tranquilidad, un mensaje de que las dos potencias más importantes pueden ver algunos temas en los que están de acuerdo y pueden arribar al consenso para evitar un posible conflicto en el futuro. El propio presidente Joe Biden, al ser abordado este sábado, dijo que ve como positivo este nuevo deshielo que está tratando de reiniciar para llegar a un proceso de extensión y que él inclusive está dispuesto a reunirse muy pronto con su homólogo, Xi Jinping. Dentro de estas conversaciones, ya se anunció también en el día de ayer que el secretario Anthony Blinken habría invitado a su homólogo chino al Departamento de Estado en los Estados Unidos, estará viajando también muy pronto para continuar con estas conversaciones y que no solo ha sido el conflicto por la guerra económica, por el control de la hegemonía global, sino que en los últimos tiempos también sucedieron algunos acontecimientos que son los propiciadores de esta realidad en el día de hoy. Podemos mencionar, por ejemplo, que fue un tema que se tocó previo a la reunión, es el tema del reconocimiento de lo que ellos llaman cuestión existencial, el tema Taiwán, que es el tema fundamental. China ha acusado en diferentes momentos formalmente a Estados Unidos de darle asistencia militar a Taiwán, dejando de reconocer que Taiwán es parte integral del territorio continental de la China Popular. Ustedes recuerdan también que la señora Nancy Pelosi, otra speaker de la Cámara de Representantes, fue de visita a Taiwán y eso también alteró las relaciones con comentarios mutuos que eran bastante elevados. Igualmente también el impuesto propiciado por Estados Unidos al mercado de los semiconductores. Eso también generó grandes dificultades en los últimos tiempos, así como también el punto, digamos, más álgido del último lustro lo significó también el derribo de un globo espía al que Estados Unidos había dicho que era chino. Y eso alteró las tensiones al punto tal de que esta reunión que se está dando entre Blinken y Kim fue pautada por el propio presidente Xi Jinping y Joe Biden, quienes se vieron la cara en la reunión del G20 en Indonesia el año pasado y allí acordaron entonces que se iba a propiciar esta reunión. Pero por el conflicto con el globo fue suspendida y hubo que esperar varios meses de lobismo de ambos gobiernos para que esta reunión pudiera, pues, suscitarse. Repito que me parece de vital importancia. Es un gran mensaje. Es bueno contar con que, aun cuando las dos potencias van a seguir teniendo conflictos por diferentes cosas, ¿verdad? Como, por ejemplo, la región Indo-Pacífico, el mar meridional de China, el propio caso de Taiwán, el tema de los semiconductores, otros tipos de recursos también. O sea, seguirá habiendo inconvenientes. El tema del Tíbet, que también es un tema, el tema de los derechos humanos, que por todo eso ha tenido inconvenientes. Eso va a seguir pasando. Pero por lo menos es bueno ver que en los campos en los que están de acuerdo puede darse una relación de competencia sana sin que esto llegue a un conflicto mayor que ponga en peligro la estabilidad mundial. De igual forma, ni siquiera habría que llegar a un conflicto mayor que ponga en jaque la estabilidad mundial. El solo hecho de la interdependencia que hay entre ambas naciones en términos económicos, pues, puede afectar seriamente también la economía global, porque estamos hablando de las dos economías más poderosas del planeta. Y por eso vemos como positivo este acercamiento. Mucha gente de tractores que solo ven en las relaciones diplomáticas un tema de ganancia y pérdida, ven esto como un juego de sumacero, han estado criticando a Estados Unidos porque haya sido el secretario que haya visitado a Pekín y no al revés. Indicando que eso es una muestra de debilidad, que eso es una muestra de que Estados Unidos está reconociendo, que va en declive, etcétera. Yo no lo veo de esa forma. A mí me parece algo positivo que hay que seguir profundizando y siempre vamos a apostar a que la comunidad internacional se ponga de acuerdo aún dentro de sus diferencias por los intereses que ellos representan. eso genera confianza, eso genera estabilidad regional y genera estabilidad global y hay que convivir independientemente de las disyunciones que tengamos por nuestras particularidades. Ustedes recuerden, señores, seguir este espacio globalizando con Manuel Cruz a través de esta plataforma Falla Media y le vamos a seguir dando seguimiento a este y a otros acontecimientos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!